Bien cabros, vamos a dar inicio a todo lo que estábamos esperando, ¿no? La prueba de cobardía van a ser cuatro MCs, cuatro freestylers. Creo que reciban con un fuerte aplauso a quien va a poner el beat. Van a ser cuatro minutos de cuatro cuartos constantes, temática libre. Quien pondrá el beat es Nixon Beat, un fuerte aplauso. Hey yo, y quienes partirán esta hermosa ceremonia que ya se nos hizo costumbre. Fuerte aplauso para Radamantis. Tengo el micrófono ahí, mi hermanito. Para Cian. Para Kaiser. Y finalmente para Stigma. Comienza Stigma, así va a ir el orden, cabro. Comienza Stigma, lo sigue Radamantis. Viene Cian y después Kaiser. ¡Oh, oh! Cuatro cuartos, temática libre. ¿Cómo está el Cariola? ¿Cómo está Liz o Pinto, oye? ¿Estamos listos o no? Son cuatro minutos. Y vamos a empezar con todo el ánimo. Vamos a hacer que el techo del teatro Cariola se vaya a la mierda. ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Hasta allá! ¡Qué lindo, hermano! Es un placer estar acá. De nuevo llega el demonio improvisando con clases de rap. ¿Cómo está la gente sentada? Pa'quear la patarra de acais, hermano. Vamos a tener que acabar, ya. Yo me salgo rapeando en un beat del Nixon. Mi signo es Pisis, pero a tu oído lo vengo y despirgo. Porque saben que destrozo. Mejor no sigamos rapeando que se pone celoso el Olimpo. Yo, se pone celoso todo el Olimpo. Contra un beat del Nixon venimos como non-fiction. Estilo callejero sonando siempre en el ritmo. Sacando todo el rap chileno como un himno. Ya, ya, como un himno. Siempre ya estamos los mismos. Porque el rap yo, yo lo llevo dentro de mi organismo. Hacemos rap y voy a enseñarte. Yo rapeo en el teatro porque mi rap es una obra de arte. Tu rap es una obra de arte. Va a ser una obra de parte. No va a quedar ni una parte. Nunca se comparte. Está el demonio dentro del parlante. Y hoy día vengo a hacerte mierda. De nuevo caise. Si te metes con demonio, pues corre. Que tú esto en el teatro y tu padre el pato. Tu torre. El rap hace frisa y claro que recicla. El rap amante esta vez se viola el estigma. Yo ya el estigma viendo viene con el ton. En el teatro cariola se le cerra todo el telón. Un freestyle viene siempre con la composición. Y el hip hop siempre se siente con razón. Se siente corazón, yo soy independiente. Esto no es Red Bull, es batalla maestro. Esto es diferente. Yo tengo el rap, el que se sincroniza. Yo soy la obra de arte. Este hueón es la Mona Lisa. Yo soy la Mona Lisa y esto no es Red Bull. Sí, porque no estamos dentro del ataúd. Esto no es Red Bull, es batalla de maestro. Y más allá de la cordillera, es lo que yo represento. Yo, es lo que representas. Ha llegado el flight, el que tiene el flow, el talento más constante. La pregunta porquería, sangre fría. Sia no te meta en tierras de gigantes. Yeah, en tierras de gigantes, mejor que te expliques que en un escenario tan grande no te achiques. Así que mejor que este rap se identifique. Vamos a hacerlo para que todos los coraz palpiten. Así yo vengo haciendo porque tengo fluidez. Yo no quiero votos por la mierda, las votaciones de internet. Porque yo lo vengo haciendo y me aprovecho. Hoy día les voy a ganar y voy a hacer que sangre en su pecho. Yo voy a hacer que sangre en los pechos. Yo voy a hacer que tu estilo salte y choque con el pecho. No saben cómo yo lo he hecho. Estoy improvisando, vengo acá para estar más satisfecho. Yo, claro estar satisfecho en batalla maestro. Ha llegado el coloseo, llegó el espectro. Hay algo que yo siento, no quieren más votos, entonces no pidas y me gusta por el Facebook. Yo, no pidas, me gusta por el Facebook. Solamente piensan en salir más famous. Mi mierda va sonando siempre por todos los lugares, por hasta los rincones, mani, no pido de la ciudad. Yo voy a improvisando y este es el detalle. Porque a ti con esa chanquilla no te apoya nadie. Moderno, más encima se me pela por interno. Se me pela por interno. Aprende la educación de los cuaternos. Rap es para representar al pueblo, no pa' tirar tallas, maricones, tallo enfermo. Yo, claro que es este enfermo. Ha llegado el rap y me habla por interno. Pero el rap aquí te quiebra, es el problema que es por interno. Y hoy día se hemorragia interna. Yes, hemorragia interna. Viene a hacer esta mierda con freestyle salido de las cavernas. Mejor que ya se invernan, que vienen a hacerlo para que todos lo quieren hacer rap y ver más. Improvisando esto, es una enfermedad. Le voy a dar una masacre igual que en la cumbre del rap. Este weón es un mediocre. Toma estigma, te está llamando al detoque. Yo, me está llamando al detoque. Cuidado que al ser pierdes el enfoque. Es que tú le vayas a ganar como en la cumbre del rap. Yo te metí en micro en el culo como en la semifinal. Yo, como en la semifinal ha llegado el fiera. El Radamanti hace milta que te espera. Mejor mírele en la pera. Hoy día no me gana porque no hay fanclub ni quinceañera. Yo, no hay fanclub ni quinceañera. Pero este rap viene a llenar toda la fila entera. Vienen a ser como el rap prospera. Que hoy día campeones van a salir siempre de la nueva era. ¿Sabes que yo te rapeo si coincide? A mí me apoyan quinceañera. Y este weón lo apoya en la filiber. Porque lo mío se siente. Yo rapeo mejor que ustedes porque mi rap es diferente. Buena, te ganaste el voto de la gente. Pero la falta de respeto hip hop es consecuente. Ven improvisar, yo sí que soy demente. Pónganme los quince al frente pa' que lo reviente. ¡Woooh! ¡Yeah! ¡Y! Un saludo a toda la gente que está guapo. Vale, cabrón, hermano. Está lleno esta weón, hermano. ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Réplica! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Réplica! El siguiente, en presentarse por Beats, viene desde la sexta región. Así que vamos a brindarle un cariñoso aplauso para Immortal Beats. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual está eufórico. En el escenario van a recibir con un fuerte aplauso a Nitro, ganador de batalla Maestro Deluxe Volumen 1. Van a recibir de la misma manera a CLAP. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El siguiente, en aplaudir, será... ¡Drev Kila! ¡Ja, ja, ja! Desde Coquipo, mi guacho. ¡Ja, ja, ja, ja! Y finalmente, con un fuerte y cariñoso aplauso, L en el micrófono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conchetumare! Inmortal Beat estará presentando una pistita. Lo mismo, cuatro minutos. Por favor, si me dais más retorno acá, porfa, la primera línea para los mic. ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, bien! Y vamos a comenzar también como comenzamos la primera. Con el mismo ánimo, cabro. Inmortal Beat está preparado. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Está listo, mi guacho? A las tres con batalla empieza tu ritmo. ¡Un, dos, tres! Yo, yo, yo veo gente y hay miles. En el cariola formamos un récord géner. Quiero ver todas las manos en el aire. Por todos los freestyler que hay en Chile. Porque cuando yo canto esto es un show de proporción. Vengo para representar a mi nación. La verdad que vengo siempre con mi tropa. Les presento la nueva bomba de la nueva generación. La nueva bomba de la nueva generación. Yo no estoy ni ahí con freestylear. Quiero batalla, Juan. Así que los tres de aquí se pueden quedar piolas. Que la raja les va que arde el porte del teatro cariola. No tengo un estilo que no se refuta. Vengo improvisando. Aquí mi estilo te electrocuta. Es imposible que los hinchen. Si nunca suenan finos. Soy el cafiche del casino. Y estas mis tres putas. La verdad es que demuestro toda la destreza. Y cada vez que rapeo tengo la fuerza de la naturaleza. La verdad te decapito. No te doy nitro. No te piques a chorro. Que ahora corto tu cabeza. La verdad que yo le pongo el freestyle. Estamos en un teatro. Dijiste ser o no ser. Hermano, no seas ahí. Mi estilo claro que es como un samurai. Yo te mato a los novatos y le enseño de freestyle. Espero que comprobí que esto aquí hay un contorno. Claro que estamos en un teatro y estas son mis actrices porno. Lo único que voy a decir. Yo ni me inspiro. Arráncame la cabeza. Ven a arrancármela al tiro. Yo, hermano, mi estilo de lejos se siente. El nitro mucho estilo, muy poco consciente. Puedo hacerlo. La verdad es que vengo más fuerte. El nitro un flacuchento. La puta Nortina y el chanchito valiente. Yo, yo, que yo fluyo en la pista. Un actor porno, pero tu madre es la protagonista. Mi forma sigue el hipcap. Cada vez que voy improvisando tengo el Big Bang. La verdad que este loco siempre la pica, rima rica. Este loco viene para acá y te lo explica. Nosotros somos los chanchitos. Y estos dos son los lobos. Y esta es la versión cuica. Esta es la versión cuica. No sacaste ni un grito porque tenía una cara tan marica. No sé, a veces me trabo. Lo siento, tengo estilo. Y tú no harías troporno porque estáis pesando 80 kilos. Yo, hermano, sigo en este avance. Lo hago en el trance. La verdad es que es un lance. Puedo hacer en un momento normal. No hay percance. Te iba a meter el pico en el culo, pero estaba pasado acá y cero. Mi forma es una acertija. Me decís que soy un chancho con tu cara de lagartija. Mi forma sí que él la hace. Cada vez que yo fluyo de tuyo tu orgullo no bato de mierda. Yo tengo la clase. La verdad que este de nuevo te la improviso. Yo si le voy a meter al clave estaba pasado JNO. No puede conmigo de nuevo lo improviso. Cuando canto yo le parto el micro claro que es en dos. Oh, está pasado a JNO. Pero para ganarme a mí, tu boca pasa al organizador. Así es como yo vengo, hermano. Y este te ganó. Se está peinando. Esto no es la de 17 y no eres top. Ey, puedo hacerlo con un estilo infartante. Porque simplemente contra el nitro yo no me limito. Lo puedo hacer en un momento. Siempre suena impresionante. Y este weón es un ayudante de mi villano favorito. Un favorito. Y yo soy un freestyler. Cada vez que voy improvisando porque la sangre ya arde. Me toca contra el nitro. Le iba a meter el pene. Pero me encontré con el del Kaiser. La verdad que yo represento a los freestyle chilenos. Vamos, vamos a ponerle muy bueno. Ayudante de mi villano favorito. Y su nivel un umpa loompa con un metro menos. Oh, ¿qué me estáis hablando? Aprendas en la ley. Deja de hablar del Kaiser. Sería más gay que su estado del face. Así es como viene el rap que siempre se mantiene. Yo soy el rey. En mi ADN está esta puta ley. Ey, no me hace falta ni poner entonces la voz ronca. Que un palumpa te vaya a comer un chocolate de Willy Wonka. Así que puedo hacerlo. Yo aquí no te invito. Me cago en este, este y también en la mina el nitro. Yo la verdad te la estructuro. No me hable de chocolate que me voy a España. Y el chocolate me lo fumo. Esta mierda la laburo. Cada vez que voy sacando novato de mierda te voy partiendo el culo. La verdad que este loco viene con las rimas tácitas. Willy Wonka ven a tomar el cupo pa' entrar a la fábrica. No pueden con rimas ya son tácitas. Son inéditas. Las rimas son muy ácitas. Para mí ustedes son solo unas malditas ratas. El L fuma, fuma, fuma y el humo se le queda en la guata. Así es como... Un aplauso aquí para los cuatro maestros. En el beat estará Vickman. Un fuerte aplauso. Comienza Cristo Febril. Comienza Cristo Febril. Lo continúa Lucho Neira. Sigue JNO y termina Sador. Y vamos a recibirlo como se merece. Un, dos, tres. Yeah, yeah, yeah. Mano arriba conchetumar hermano. Yo, 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 yo. Vengo con rap. Cristo Febril nos asusta. Saga te amo. Soy el kaiser. Colócame un me gusta. Viene con rap. Aquí no tengo trampa. ¿Quién gana el rank real? Hola Farandulandia. Sí, mira. O sea, dentro en el primer round. O sea, hoy día ni cagando. Quedo knockout. Vengo desde Puerto Moni. Vengo a hacer honor por mi hermano llamado el Charlie Brown. Puedo entender de que yo rapeando tengo el poder. En esto te voy a desaparecer. Le tiras mierda al kaiser y después sacándote más con él. Yo, yo, te vas con él. Ha vuelto el nivel. Agarro el micrófono. Detono todo. Soy como un tren. A ver, ven. Estador hace rap al mando. Hoy día voy a ganar la batalla, pero rapeando. Yo lo hago con amor. Lo hago con hip hop. No saco temas con el kaiser, pero no con el JNO. Viene con rap directamente en los de Checa. Paco, reculeado, devuélvete a la discoteca. Y sabes que yo cada ritmo construyo. Ahora mismo sabes que yo soy como un tuyo. La diferencia es que esto hablas de mal. La diferencia de mi freestyle es que yo siempre fluyo. Yo también siempre fluyo. Da lo mismo el ritmo de la música. Si con freestyle yo te destruyo. Tal vez a mí la gente no me conoce. Y a vos solamente por la Red Bull 2012. Yo, no da lo mismo el ritmo. Anda a mover a este disco. Directo para tu disco. Esta hora hace rap. ¿Y qué más puede esperar? Cree que haciendo rap va a ganar un free papo a la disco. Hola, soy el JNO. Tengo cara de weón. Me creo rico. Más encima tengo el manso cinturón. Tiene con rap. No tiene ni siquiera lenguaje. Enfóquenme porfa que me hice un tatuaje. Sí, espérate que yo traigo todo improvisado. Y tú ganaste la puta Red Bull. Hoy día soy fatal porque yo vengo a full. Un poquito febril. Tu nombre ha quedado en el pasado. Pero tú eres solamente claro una maraca. Hola, soy el Saga y quiero de nuevo vacaciones con el Tata. No puedes conmigo. Mi talento aquí te mata. Yo te gano en la esquina de tu casa y en tu cata. Yo, yo. Hago rap bien fuerte. Detentes, yo soy la muerte. Porque nos hablan de los rappers que tienen al frente. Siempre hablando del Tata, del Kaiser. A estúpidos. Yo los mato y me ramifico como un panzer. Es que vengo con el rap. No soy canalla. Ya andaba en otros países. Y este con cual lo dejaron venir a la batalla. Vengo con rap. Es más soy MC. El mismo Tata sabe como yo fluí en Madrid. Yo lanzo la playa. Allanamiento en mi cabeza. Circa como mi cabeza. Gira como un tornamesa. Y domino las palabras porque siempre voy tranquilo. Esto es un freestyle, hermano. Se fluye, no se piensa. Pero por supuesto en esto sigo invicto. Ha aceptado en otros países. Y gracias a ti que Chile le llaman un circo. No fue conmigo. Yo suelto la rima experta. Y vos sois tan flaco que pasais por debajo de mi puerta. Yo, yo. JN, no. No, no, no. No gana. Hago palabras, hermano. Está muy preparada. No me tire a mis hermanos con esta pinta de rada. Agarro el micrófono y todas tus palabras se te acaban. Caban. Que vengo con el rap. No se detuvo. ¿Qué comimos hoy día? Gaisel a la parrilla o estigma al jugo. Vengo con rap. Directamente está culiao. S.C. Sador culiao. Yo las palabras y mi freestyle jamás las amplio y craneo. Y sabes que siempre digo lo que veo. Hoy día vamos a la batalla de maestros. Soy sinieto y con un freestyle hago mierda este coliseo. Ya tú sabes de que soy JN, oh. El mismo rapero que te improviso. Tú te callas la batalla porque eres un canalla. Un payaso que suelta payas como Payahawk. Yo, yo. Payahawk ha vuelto bomba nuclear. No le tires mierda al sador culiao que te enseño a rabiar. Desde que era un menor detalle. Ahora el Saga hace pura mierda y anda en estado de ebriedad. Ok. Oh. Chi, chi, chi. Empieza Amidas. Chi, chi. Ya. Continua intacto. Lo sigue JL. Oh, no. Jota. Y termina mi hermano Samo. Bien. Con fuerte ruido porque es la última prueba de cobardía antes que se maten. Un, dos, tres. Yeah. Oh, shit. Yeah. BPM en la casa. Vamos a ver. No es por ser dramático. Lo mejor pa'l último. Por eso tiraron a los cuatro fantásticos. Se arma la tole tole. El hombre invisible. Pero aquí rapeando soy la mole. Oh, espera. Que tenemos el flow sincero. Todo el público va a saber que los últimos son los primeros. Vamos. Que esto sí que es flow. Estamos improvisando a 15. Yo voy a dejar el flow. Oh, y yo me emociono. A toda esta gente le regalo el micrófono. Les digo que lo quiero y soy sincero. Para mí valoro a todos ustedes porque sí que son raperos. Un rapero muy certero. Yo lo espero rapajo al cero. Yo vengo a los griegos cuando me vuelvo primero. Así lo hacemos. Muestro el desplante. Quiero que hoy día el teatro Cariola se levante. Oye J, te digo lo que pasa. Echemos a este par de hueones pa' quien fue. Que se vayan pa' la casa. Así lo hago. El premio se lleva en la casa porque va a ganar el de Santiago. Cállate. Estoy improvisando el flow. Hablay de Santiago hueón si vos soy el peor. Estamos improvisando porque lo hago con coraje. El rap se basa en rimas. No se basa en tatuajes. No se basa en tatuajes. Yeah, pongas el beat pa' que esto siga un poco más salvaje. Hablamos de este rap de fluidez. Intacto yo te quiero aquí en Santiago y mucho más te quiero en Quilpue. En Quilpue yo llegué desde la quinta. Por eso lo hacemos. No importa el lugar. Acá dos son artistas. Freestyle obviamente yo ya llego a la conquista. Podemos hacerlo como un surrealista. Oye Intacto se te olvida que el hueón quería tatuarse. Yo amo al freestyle y termidas. Puedo hacerlo esta vez. Estáis perdiendo el tiempo hermano. Dóete el tiro pa' Quilpue. Estoy improvisando. Tú eres mi hijo. Que alguien me explique lo que este hueón dijo. Estamos improvisando líricas intactas. Tú eres mi hermano hueón pero vienes de Isla de Pascua. Me cuida de Pascua al estilo de un MC. Si querés después te regalo un baile al estilo Rafa Nui. Ya llega este rapero de improvisa. Come tu noay y después saco sonrisa. La sonrisa para que ella venga al mar rapero. Así lo hacemos y al Intacto lo dejamos bailando South Saulero. Podemos hacerlo primero freestyle. Mejor no temo a ir. Ya aquí yo quizás soy el Optimum Prime. Optimum Prime es lo que hay. Porque sabes que yo subo soy el MC. Me hablas de Optimum Prime. Yo soy Vol Vol Vil. Es lo que hay hermano el estilo deforme. Te miro la cara y tenís la cara de un Transformer. Estoy improvisando. Yo te lo hago en la pista. Yo soy un Transformer. Vos un transformista. Yo te lo voy haciendo con la fluidez. Hueón soy de Limacha. Ignorante no de Quincué. Entero de Quincué. Con la rima con Silvines. Un transformista y se anda pelando abajo en camarines. Me pongo este freestyle con coraje. Es un transformista y le dijo al jurado porpa traigame maquillaje. Los maquillajes que ya pegan en las instrumentales. Hablan de transformistas y me tocó contra un trío de transexuales. Podemos hacer el freestyle que ya venga. Corrosivo, más nocivo, más masivo. El freestyle los derribo. Oye Samo, ponte listo. A boya al Intacto los vi meneando la cartera en el 25. Hueón vaya a perder. ¿Cómo que yo soy de transformista si en la noche te vestís de mujer? No, pero nadie te gritó. Estamos improvisando loco, yo te pongo flow. Estoy improvisando y te dejo parapléjico. Tienes buenas rimas pero te mata el pánico escénico. ¡Vale cabrón! No ha terminado. Estilo musical rapeando, soy un trastornado. Estoy en esta escena, estoy en este trato. Respetando a tu cuatro raperos en un 4x4. En un 4x4 yo me vuelvo más métrico. No soy transformista pero me transformo en un esquizofrénico. Podemos hacer el freestyle, no lo mando al médico. Yo rimo y asesino, soy el fino del poético. Ni lo del poémico y parece que tú eres el esquizofrénico y el kaiser igualito a calle 13. Puedo hacerlo, soy exacto. No te voy a tirar porque me voy a guardar para la batalla intacto. Estoy improvisando, tú eres sojete. Habláis de calle 13 y postulaste pa calle 7. Estoy improvisando y te mato en flu. Postuló a calle 7 y la hueá terminó. Pa' que el kaiser sea calle 13 le falta mucha escuela. Ni siquiera le llegan los talones al puto Cosculluela. Te lanzo el estilo improvisado. A mí no me importan los diamantes, me importa lo que un rapero ha pensado. ¿Qué ha pensado? Que no entiendo, yo no vengo del fomento. Y hablan de Cosculluela, también de kendo y también tempo. No represento, yo represento el rap. Tupac, Gutang, KS1, HipHop. Yo, el último número, la última escena. Tu última escena de sexo con ella, la última estrella. Caballo forra o en el martelike, la vida es bella. Adornan callejones piante en vez de pan, multiplican batalla. Calla, si 2012 mi pobla estalla. Ármate de agalla y ven junto a mí a presenciar la batalla. Cara o sello, bochicha y cacho. Es culpa tuya si mis guachos lloran por no tener un techo. Niño, con dinámica y furia en contra del gobierno. Mi cuaderno tiene un puesto eterno en el infierno. Y creo que, que, mi flow lo enciende un fuego eterno. Asesinos cumplen, condena callejera sin discernimiento. Miento, no, tan solo un escarmiento. Soy un tag en las 2.33 con zapatera y peso. Rosa y verso los que calzo con nostalgia. Cuando pienso en el comienzo, mi peor talento. Siempre expresa lo que siento. Somos infinitos nueve, peligrosos como un jueves. Voz despierta. Hardcore, somos fracturas puestas. La respuesta, no la tengo yo. Mi primo tampoco, somos pocos. Con los dedos tapadas, el troco. Somos infinitos nueve, peligrosos como un jueves. Voz despierta. Hardcore, somos fractura puestas. La respuesta, no la tengo yo. Mi primo tampoco, somos pocos. Ni hay con los picaos al loco